Hola familia, soy Cintia Yana, estoy aquí en mi cocina, les quiero enseñar que voy a hacer un curtido de verduras. Miren, acá tengo brócoli, yo ya lo pasé por, este lo herví poco, porque a mí no me gusta, no me gusta que las verduras estén muy, muy aguadas. Yo medio, medio las cocino, medio blanditas pues. Miren, aquí tengo lo que es zanahoria, aquí tengo lo que son ejotas, miren, también igual, aquí tengo orégano, porque hay que ponerle orégano. Y tengo también acá lo que es la cebolla, miren, ay se me cayó un poquito, bueno no importa, miren aquí está la cebolla ya picada. Vamos a recoger esto, que se me cayó, un pedacito, lo vamos a tirar a la basura, ya no lo vamos a ocupar. Ok, y tengo yo de este líquido, que es para darle color al vinagre. Tengo el repollo, este repollo yo lo meto crudo, yo no lo paso por agua caliente ni nada, yo así crudo porque a mí me gusta que quede más como tostadito el curtido. Y uso de este vinagre, miren, de este y pues tengo sal y agua. Los cejotes yo de estos compré, miren, me gustan mucho estos cejotes porque pues ya vienen así como, ya vienen así y que les han quitado las cositas de los lados, miren. Y pues aquí tengo mi recipiente, aquí tengo mi recipiente, en este lo vamos a poner todo lo que es esto de las verduras estas que tenemos. El vinagre, uno lo pone al cálculo, o sea, dependiendo como ustedes lo quieran de lleno del vinagre, miren, aquí ya le voy a, uno le va poniendo, bueno, yo le voy poniendo así de a poquito, de todo lo, 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 lo que tengo acá porque a mí me gusta irlo mezclando así de a poquito. Y como dependiendo también cuánto tú le vas a poner acá, tienes que ver tu recipiente como cuánto, como cuánto quieres que tenga ahí de, cuánto te va a caber ahí pues de verduras. Miren, la cebolla, la cebolla siempre, a los curtidos siempre hay que ponerle cebolla porque la cebolla le da bastante sabor a los curtidos así. Yo a mí, a nosotros acá nos gusta bastante, esta cebolla está en crudo, yo no la he hervido ni nada, así se la pongo yo. Y aquí está lo que es, cuando hagas tu curtido así de verduras, tienes que esperar que se enfríen, que se enfríen, y no las vayas a meter calientes, tienen que estar frías. Entonces tú aquí lo vas acomodando a como tú quieres, como a ti te gusta más. Yo ya me lavé las manos, miren, este, aquí lo puedes ir tú acomodando, tú, tus verduras acá en este de, de, de tu botecito. Y luego acá tengo orégano, yo le voy calculando el orégano. Le, le tengo que poner antes para que cuando yo le ponga el vinagre, se vaya ya mezclando todo esto. Miren. Vamos a echar más zanahoria, a nosotros nos gusta bastante la zanahoria. Y aquí tengo el repollo, más repollo. Hay que hacer esta mezcla. Allá en el, en mi país, nosotros acostumbramos, este, hacer este tipo de repollo. Y te lo puedes comer con cualquier tipo de comida, no solo con las pupusas, tú lo puedes comer con lo que tú quieras. Y siempre sabe rico. Antes, recuerdo yo que allá, en mi país, recuerdo yo que los señores de antes, los señores de antes, recuerdo yo que, pues ya ven allá la pobreza en el país de uno. Los señores, este, en una botellita de, en una botellita así como estas, ellos, este, como era tanta la pobreza allá, que los señores, este, echaban poquita agua con unos chiles, de esos chilitos rojos, así pequeñitos que son bien picantes. Ellos, este, hacían esa mezcla y le ponían agua, le ponían esos chiles, le ponían sal. Ya hacían su mezcla ellos y cuando ellos comían, eso era, eso le ponían a la comida. Imagínense la pobreza de aquellos entonces. Bueno, miren, aquí yo ya le puse algo de vinagre. Así lo vamos a ir mezclando. Ahí lo vamos a ir mezclando todas las verduras. Miren, aquí le voy a poner lo demás del, del coliflor. Y ustedes pónganle ahí al cálculo, como ustedes quieran. Todo el tipo de verdura que ustedes quieran. Ahí, a veces uno solo le puede poner, si uno quiere, también de puras zanahorias o puros jejotes. Es el gusto de la persona como quiera, este, como quiera, este, su, su curtido. Pues fíjense que allá, como les digo, la pobreza de los países de uno, antes así la gente. Yo recuerdo que yo veía eso cuando los señores, los señores ya bien ancianos, pues, hacían esa mezcla. Miren, de este le voy a poner yo, miren, este es color. Esto yo creo que en el Walmart, a mí me lo regalaron este, botecito. Este en el Walmart, este, lo venden. Calculenle lo que ustedes, aquí más o menos uno le va calculando. No le van a poner la puñada, porque tienen que irle calculando, no solo déjenle caer, no. Y tengo agua. También se le pone agua, porque el de este vinagre es muy ácido. Pues ustedes lo van a ir probando, como lo quieren. Miren, si muy ácido, medio ácido, o como ustedes le gusten. Este es opción. Miren, como yo ya le puse un poquito ahí, mi botecito a este, yo perdí mi tapadera, imagínense. Pero bueno, yo le pongo esto. Entonces yo con mi mano, yo trato, lo muevo acá, miren. Para que se vaya mezclando ya con el vinagre. Miren, ahí va mezclándose, miren, ya va agarrando color. Y luego la zanahoria te da como que poquito color. Échenle sal al gusto, no le vayan a poner un montón, vayan calculándole. Miren, aquí tengo mi cucharita. Vamos a ir probándola, pero le voy a poner un poquito más de vinagre. Porque sí ocupa. Vamos a ver. Ahí creo que ya con ese poquito. Le voy a poner más agua. Para que no nos quede muy ácido, como les digo. Vayan calculándole. Creo que le voy a poner otro poquito de colorcito. Miren. Calculenle a ustedes su... Ahí conforme lo vayan armando lo que es acá el sucrutido. Y su sucrutido. Así le van a ir poniendo. Miren. Miren, ahí va quedando ya. Miren qué bonito sale. Le vamos a poner los cejotes. Porque aquí tengo más cejotes. Le vamos a poner. Ay, esto, esto sabe bien bueno a esta. Le vamos a echar sal. ¿Sale al cálculo? Yo como ya tengo más o menos mi medida, pues. Solo le echo así. Así, así nomás se lo pongo. Miren. Ahí va quedando mi curtido. Ustedes ahí pueden irlo acomodando de cualquier manera como ustedes quieran. Miren. Sabe bien rico, rico. Le vamos a echar otro poquito de repollo. Como este curtido no es tanto para ponerle repollo. Es más que todo de zanahoria. Más que todo zanahoria, cebolla y lo que es este. Le vamos a echar acá también otro poquito de... Porque abajo le eché. Le puse este de este orégano. Pero le vamos a poner otro poquito. Esto le da sabor. Miren. Esto le da sabor. Pues vamos a echarle toda la cebolla. Porque a nosotros sí nos gusta la cebolla. Ustedes le pueden poner la cantidad que ustedes quieran. La cebolla va en crudo. De todas maneras ahí la cebolla se va... Se va a curtir. Así como le decimos nosotros. Se va a curtir. O sea, se va a... Va a quedar crunchy ahí, pues. Así en crudo. Por eso yo la pongo cruda. Porque cuando tú ya la sacas aquí, que te la vas a comer. Sabe rica. Así como tostadita. ¿Sabes? Como crunchy, pues. Me dicen acá. Miren. Aquí solo le dan... Para que la mezclen. Tienen que moverla. Miren. Ahí va quedando. Miren qué bonito se ve. Vamos a probar lo que es el vinagre. Para ver si ocupa un poquito de sal. Miren. Miren. Con cuidado porque... No se les vaya a caer. Vamos a ver. Aquí le saqué poquito. Ya. Ocupa sal. Y ocupa agua. Yo les digo. Vayan probándolo. Porque... Que no les vaya a quedar tan... 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 Tan ácido. Porque después... No se lo van a poder comer. Entonces al cálculo. Miren. Les digo. Pruébenlo. Pruébenlo. Cuando lo vayan armando. Miren. Yo porque perdí mi tapadera. Se imaginan. Pero me gusta este botecito. No sé. Siento que... Que no está ni grande. Ni pequeño. Y por eso no lo he tirado. Porque sí me gusta. Y es el que uso. Miren. Ahí está. Miren. Entonces esto ya lo pueden comer ustedes el día de mañana. Ya mañana va a estar más... Más este... Va a estar más curtido. O sea. Más penetrado lo que es el vinagre y todo. Y ya va a saber mejor. Miren. Cuando cozan sus verduras. Ustedes le echan a... Este... Poquita sal. Cuando está hirviendo. Ya sea los... Los huejotes. Y cuando... Cozan lo que es la zanahoria. Echanle poquita sal. Para que... Más o menos agarre el sabor... Saladito. Poquito. ¿Verdad? Deja el cálculo. Miren. Qué bueno se ve. Ahí está. Ya quedó mi... Mi repollo. Mi... Curtido. Miren. Ahí está. Le vamos a poner poquito de... Más de... Zanahoria. Porque sí tengo acá unas cuantas... Zanahorias. Miren. Acomódenlas ustedes ahí para... Que se les vea bonito su... Su botecito ahí. Miren mis curtidos. Qué bueno se ve. Si es que... Eso les quería enseñar. La forma en que se hacen los curtidos. De verdura. Miren. Está fácil. No cuesta. Su zanahoria cuando la cocinen no la vayan a dejar muy blandita. Ustedes vayanla probando para que no les vaya a quedar muy... Muy aguada la... Muy blandita pues la zanahoria. Porque ya en el... Aquí en el... Dentro del bote cuando ustedes la vayan poniendo... Ahí va a terminar de... De ablandarse ella. Miren. Ahí está. Miren. Qué bonito se miren. Mi curtido de verduras. Así es que miren. Ya está listo para mañana. Para comerlo. Así es que eso les quería enseñar. Familias. Miren qué rico. Y siempre muévanlo. Para que se vaya mezclando lo que es... El vinagre. Así es que miren. Yo usé de este vinagre. Le puse agua. Y sal. Y el color este. Qué les digo. Miren. Para que agarre el colorcito. Lo que es el de acá. Entonces ya está listo mi... Mi rocollo. Mi vinagre. Mi todo. Miren. Mi curtido. Ahí está. Miren qué bonito se ve. Entonces eso les quería enseñar a mi familia. Y... Espero que lo hagan. Pruébenlo. Sabe rico. Miren. Ahí está. Todo lo que yo utilicé. Esas verduras que me sobraron. Pues las voy a poner en otro recipiente. Pero... Lo importante es que yo ya les enseñé. Ahí cómo se hace lo que es el curtido de verduras. Ahí quedó. Entonces cuídense familia. Y ahí vamos a estar siempre en otro video más. Por favor cuídense. Vieran que ahorita está haciendo un gran calor. Yo ya puse mi este. Mi aire. Pero miran qué caliente está. Yo creo que debe estar como a 97. Ayer antier estuvo bien caliente. Ahorita ya empezó lo que es el vientecito. Pero no apago todavía mi aire hasta más tarde. Tal vez como a las 4. Tal vez lo apague. Apenas lo he puesto. Porque aquí no se siente tan fuerte lo que es el calor. Bueno familia. Entonces los dejo. Cuídense por favor. Y ahí vamos a estar pendiente en otro video más. Cuídense. Bye.